Saludos que tal están familia, en esta ocasión vamos a hablar sobre las reacciones de distintas personalidades y youtubers tras la confesión que hizo Nakampos a través de su canal en youtube referente a Riz y todo lo que ocurrió hace ya mucho mucho tiempo para aquellas personas que no sepan nada de lo que estamos hablando pues por aquí les estaré dejando algunas tarjeticas para que vayan y vean esos videos en donde explico toda la situación y es que veamos, recientemente Juan Pazurita comentó lo siguiente que valiente eres Nakampos, gracias por compartir esto, gracias por ser un ejemplo para quien sea que esté pasando por esta situación admiro tu fuerza Nak, te quiero, te creo y cuentas conmigo, no estás sola Bertungas o Bertol también comentó a través de su cuenta de twitter nosotros teníamos una relación de amistad laboral con nuestra marca en el momento en que supimos que esto había sucedido, decidimos cortar relación con él sacarlo inmediatamente de nuestra marca de mezcal y lo único importante, darle todo el apoyo a nuestra amiga estamos contigo Nakampos, que tu ejemplo ayude a muchas personas a alzar la voz ante cualquier abuso por otro lado, Luisito Rey comentó a través de su cuenta de twitter recién hice un en vivo en donde doy mi opinión acerca del caso de Nak y Ruiz muchas personas a raíz de dar mi opinión, como siempre pasa en estos días me juzgaron de que prácticamente fomentaba la violín o algo así entiendo que haya gente así bueno, para añadirlos un poquito más en contexto Luisito Rey había comentado que si bien es cierto que Ruiz puede que tenga la culpa por otro lado, pues Nakampos también la había tenido por haberse pasado de copas fue uno de sus argumentos por los que evidentemente pues lo comenzaron a criticar y muchísimo así que bueno, vamos a continuar, vamos a conocer un poquito más los detalles pero antes de continuar, quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado Estean comentó yo te creo Nakampos y estoy muy orgulloso de la mujer tan valiente que tengo como amiga por otro lado, Gabi Mesa con Z comentó admiro la valentía y vulnerabilidad de Nakampos para contar su historia una que viven miles de mujeres y también hombres sin ser escuchados y apoyados ojalá que esto anime a más a levantar la voz y dejar de culpar a la víctima de una vez por todas Nak, yo te creo Juana Martínez comentó yo te creo Nakampos la divasa comentó no se debe cancelar, se debe encarcelar justicia para Nakampos Benny en Manuel Nat tuvo el valor para decirle a su agencia y aún así tardaron en reaccionar porque quizás Ruiz era más poderoso entre comillas nada debería ser más importante que la violación de los derechos humanos mucho menos los seguidores por otro lado Alex Stretchy comentó veo a mucha gente atacándome a mí porque trabajo o hago negocios entre comillas con alguien que abusó de una amiga Ruiz ya no es parte de Mezcal Alerón desde hace varios meses y la decisión fue de todos los socios porque no queríamos tener ninguna relación con él por sus acciones rayito comentó ya me había distanciado de ti Ruiz en el momento en que le faltaste al respeto a mi esposa pero con lo que hiciste a Nakampos te pasaste ojalá me hubiera enterado antes que decepción haberte tenido como amigo fueron sus duras palabras por otro lado Cristian Acosta comentó tomo las acusaciones muy seriamente y tengo una póliza de cero tolerancia hacia este comportamiento Ruiz ya no forma parte de los caballeros yo no sabía nada sobre las acusaciones le aplaudo a cualquiera que hable sobre las injusticias que sientan que se les haya cometido y por otro lado algo que está causando muchísima polémica son los comentarios en torno a Luisito comunica que bueno para aquellas personas que no lo sepan hace poco Ruiz y Luisito comunica habían compartido escenario en su canal de youtube en cortinas con Luisito y bueno básicamente están criticando a Luisito comunica por ser fiel amigo de esta persona y por hacer chistes referente al abuso y por algunas otras cositas incluso estaban mencionando lo que había pasado con la novia de Luisito y el mezcal pero bueno son cosas que sencillamente pues tienden un poco a sacarlas de contexto y basándose de varias teorías así que bueno familia es esto lo que está pasando me gustaría muchísimo saber cuál es tu punto de vista así que bueno familia espero de verdad les haya gustado muchísimo este vídeo recuerda darle un buen like y déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando te invito a seguirme en todas mis redes sociales como arroba jesús campos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo vídeo